Vamos a preparar un delicioso atún a la mexicana Lo que vamos a utilizar para esta receta va a ser atún, así de esos de lata y ya que estén bien escurridos También vamos a utilizar unas tiritas de repollo, jitomate picado, cebolla picada, un chile serrano picado Sal y pimienta y aceite necesario, te recuerdo que la receta está aquí abajito en la cajita de información Lo que primero vamos a hacer es que vamos a poner un sartén con el aceite para que se caliente a fuego medio Y luego vas a poner la cebolla y el chile serrano o jalapeño para que se sofrían un poco Cuando ya estén así bien sofritos, ahora vamos a agregar el tomate o el jitomate junto con el repollo Así en tiritas delgaditas y también lo vamos a sofreír por aproximadamente de 1 a 2 minutos Hasta que el repollo se ponga blandito A esta receta no le puse los ingredientes exactos porque dependiendo para cuantas personas vayas a hacer el atún Yo nada más lo hice para mí, yo nada más utilicé una latita y muy poquito de verduras Pero bueno, ya después de que las verduras estén bien sofritas vas a agregar el atún previamente escurrido Yo utilicé de ese que viene en agua Y después lo vas a sazonar con sal y con pimienta Y vas a mezclar todo muy bien Esta receta es muy práctica Y sobre todo es muy rápida y deliciosa Y yo le digo que es a la mexicana porque viene con el jitomate, con el chile y la cebolla Pero bueno Y poniéndole repollo queda delicioso Y miren, yo así lo sirvo con un poco de ensalada y unas tortillitas fritas Bueno, espero que les haya gustado esta receta muy sencilla Y no se les olvide suscribirse en el canal Seguirme en mi blog, en Twitter y en Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!